Vamos a dar la bienvenida ya a invitados de lujo que están junto a nuestra amiga Perla Matina para celebrar el Día de la Madre. ¡Bienvenidos Anto y Felipe y Mica y Mía! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Qué preciosos! Bueno, les cuento. Trajimos aquí a nuestra querida... Preséntense, digan sus nombres. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cómo te llamas? Yo soy Feli. Feli, ¿cuántos años tenés? Eh, seis. ¿Y viniste a jugar con tu mamá? Sí. Son iguales a la mamá. Sí. Mirá los mismos ojos. Iguales, iguales. Precioso Felipe. Feli, Anto. Anto, que la queremos un montón. Sí, bueno. Hemos hecho una mezcla entre personas que no conocemos y gente que queremos un montón, que seguramente a las que no conocemos las vamos a querer un montón. ¿Por acá cómo es su nombre? Mica. ¿Y por acá? Mía. ¿Y cuántos años tenés? Hola, Mía. Ocho. Ocho. También muy parecida a mamá, ¿eh? Son iguales. Sí. Los mismos ojos de la madre. Los mismos ojos. Y de la abuela. Hermosas. Tenemos un desafío para Mica y para Feli. Porque vieron que las mamás por ahí están mucho tiempo con cosas en la mano. Están trabajando por ahí algo que nos suelta. Uno las mira. ¿Vos mirás mucho a tu mamá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y vos? ¿Sos de observar a tu mamá? ¿La mirás? ¿Sí? Bueno, nos vamos a desafiar a ustedes dos a que nos dibujen a mamá, como salga, está para divertirnos, con un objeto, algo que siempre tenga... Esa está nerviosa. O Mica. La voy a mandar al frente a Mica. Dijo, me dibujás con el teléfono y ahí, ahí, ahí. Si ella está con el teléfono, la dibujás con el teléfono. Le podemos sumar algo más. O pueden dibujar a mamá trabajando. Así es. La vamos a dibujar. Trabajo con el teléfono y ahí está. Es que ahora es así. Vos no le estarás diciendo con qué te tiene que dibujar. Le estoy diciendo que me tiene que dibujar a mamá. Me tiene que dibujar linda. La vas a dibujar a la mamá de este lado y por acá vamos a dibujarla a la mamá también. ¿Están preparados? Bueno, a la una, a las dos y a las tres. A ver. ¿Con qué pensaste que te dibujar? Yo de chusma me quiero parar nomás. Maquillando. ¿Maquillando? Claro, maquillador. ¿Y vos cómo pensás que te va a dibujar con el celular? Ya saben, me parece, lo que se viene. ¿Lleva en este lado? Sí, mi amor, Feli. Muy bien. A Feli le encanta dibujar. ¿A vos, Mía, te gusta? Ahí hay borrador por si te equivocás. A ver. Ahí tenés para borrar. No, pero va muy bien. Va bien, va bien. A ver. Mía, me parece que lo tenía practicado. Está dibujando muy bien. Che, la madre tiene un teléfono grande. Dibujó el teléfono. Dibujó el teléfono nomás. Muy bien. Che, Mía, ¿y te animás a dibujarle alguna otra cosa que use la mamá? No sé, dice. Me parece mucho teléfono ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué otra actividad le gusta, por ejemplo? Hace ventos. Hace ventos. Ah, muy bien. Y cuando hace ventos, ¿qué cosas lleva la mamá? Globos. Ajá. ¿Quieres dibujarla con unos globos? Qué lindo. Muy bien, me gusta. Y por acá, Feli, ¿con qué está dibujando la mamá? Pongo esto para que te pueda escuchar la gente. Hay que dibujarle unos ojos muy lindos a esa mamá, Feli. Sí. Sí. Y le estoy haciendo la patita. Ay, qué hermoso ese dibujo, Feli. Peticita. Peticita. La dibujamos, peticita la madre, muy bien. ¿Y qué le vamos a hacer a la mamá? ¿Con qué está? Con una foto. ¿Qué le estás haciendo ahí? Maquillando. Maquillando. Muy bien. Qué bonito. ¿Cómo se ríe? A ver, vamos a mostrar los dibujos. Ay, bueno, le falta la carita. A mí me gustaría que Feli nos cuente qué es lo más lindo que tiene su mamá. Es buena, es generosa. ¿Cómo es tu mamá? ¿Qué es lo que más te gusta de la mami? La mami es feliz. La mami la mami es feliz. Muy feliz. Le ha hecho unas pestañas a la madre. Sí. Mirá, Feli, con esta acá sí podemos ver los dibujitos. ¿Mierda? Miren qué hermoso este dibujo. Miren las pestañas. Miren las pestañas, megan las pestañas. Y vamos a ver acá el dibujo de Mía. Unos globos. Hermoso. Tenías más Mía, contarnos qué es lo que más te gusta de tu mamá. Es buena. Que hace eventos. Te gusta eso, claro. La admirás. La admirás como trabaja. Es buena. ¿Qué te gusta? ¿Cómo cocina? ¿Qué te saca a pasear? ¿Qué te gusta de la mamá? No sé. Todo. Todo. Es una súper mamá. Sí. Si le tuvieras que dar un mensaje a tu mami. ¿Qué le decís? Que querés algo que lo sepa todo el mundo que le quieras decir a tu mamá. Es la mejor que la querés. La querés mucho. Que la quiere mucho. Sí, claro. Vos, Feli, algo que le quieras decir a tu mamá y que lo sepa todo el mundo. A ver, mira. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que la querés mucho. La quiero mucho. ¿Sí? ¿La querés mucho? ¿Se porta bien la mamá? ¿Es buena? ¿Cocina rico? Muy bien. Ay, bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que el desafío de los más pequeños ha sido superado. Muy bien. Ha pasado el desafío. Anto, ponete al lado. La verdad es que ha quedado muy crecida. A ver usted. Y Mica también. A ver, Mica. Mira, con el teléfono en mano, igualita. Está igual, Mica. ¿Cómo? Sin globos. Sin globos. Sin globos. Faltaron los globos. Bueno, Mica. Qué hermoso. Después tenemos otro desafío para que jueguen las mamás. Ah, muy bien. Así que vamos a ver. Pero ahora... Vamos, Clary. Dale, ok. Vamos a irnos a una nueva pausa y vamos a compartir algunas de las fotos que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp. Que quieren homenajear a las mamis en su día. Con mensajitos de cariño, con fotografías, recordando buenos momentos. ¿Por qué no? Ay, mira. Son los mariachis. ¡Bien da! Hermosa esa mamá. ¿Qué? Convertido en mujer, el sol de mi amanecer, eres la estrella que brilló, hoy más tiempo en mi corazón, y que la vida a mí me dio, y en recompensa canto hoy. ¡Qué lindo me quedaron esos dibujos! Por favor, les voy a hacer una historia con esos dibujos. Bueno. Has levantado mis tropiezos del camino, tú eres regalo de la vida y del destino, eres tú quien ha sufrido con tal de que yo no sufra, tú que entre las rosas tu belleza, siempre triunfa, siempre triunfa, eres la fuerza de mi corazón, y la potencia de mi voz, con la que canto esta canción, diciendo...